Micro de Salud, las parejas y la región. Nosotros pudimos, en relación a cómo venía funcionando, a la accesibilidad de la gente y de las personas que trabajan, vimos alguna necesidad de, en principio, remodelar farmacia, darle un lugar más cómodo, y como habíamos empezado ya hace un tiempo con la habitación de pediatría, nos parecía que estaba bueno porque por los resultados y por la respuesta que tuvo los chicos que pasaron por ahí, nos parecía que era una buena idea dar un sector más integral con consultorio, con la parte de vacunación, porque ya te digo, fue buena la respuesta de los chicos, de los familiares, que se sentían un poco más acogidos en un lugar que nunca es lindo, eso está claro. Así que han pintado y han hermoseado tanto vacunación, consultorio y la sala de pediatría. Exactamente, y eso es un 99,9% con compañeros de acá del Sanco, y eso también tiene un precio, un valor aparte, porque se comprometieron, porque todos los que pudieron y se dieron mano y se animaron también, estuvieron pintando y yo creo que, por un lado está el ofrecimiento a la población y por el otro lado la responsabilidad y compromiso de los compañeros que se suman a estas cosas que a veces no es común. La verdad que el hospital lo conocemos de la etapa que yo era secretario de Salud, he venido muchas veces, participamos activamente en el traslado del viejo hospital y la verdad que ver el compromiso con el que se ha tomado la gestión de este hospital, los trabajadores, las enfermeras, las personas que diariamente trabajan aquí, médicos, administrativos, con este compromiso de sostener este hospital como lo tienen, y además hoy reviendo cómo ellos mismos repensaron espacios de trabajo, se corrió la farmacia del lugar, que eso fue también una idea propia de los trabajadores, nos parece excelente cómo resolvieron ese tema, a su vez el hecho también de haber hecho esta intervención en los espacios de pediatría que ha trabajado toda la comunidad, es impresionante ver ese compromiso, lo contentos que están las personas que trabajaron e hicieron posible esto, la verdad que un día estamos muy contentos. La verdad que hemos encontrado el hospital muy lindo y la reestructuración de las áreas, también muy importante, la verdad que el sector de farmacia y el de pediatría, le dan al hospital un fortalecimiento en alguna de las áreas, no solamente tiene que ver con la calidad de las estructuras edilicias, sino también con todos los procesos de gestión y el modelo de atención que hay en este sector y el trabajo que se está llevando adelante a la subregión. Era un proyecto que nosotros teníamos desde que iniciamos la gestión, y bueno, se fue llevando a cabo con el trabajo en equipo que siempre decimos que hacemos acá en el hospital, con toda la gente, un proyecto de todos, no es un proyecto de una persona, sino es un proyecto de un equipo, acá hay 108 personas trabajando, y esas 108 personas fueron trabajando para que esto se diera hoy. Cuéntele un poco al televidente, a la gente, en qué se ha trabajado concretamente y lo que se ha logrado. En realidad lo que se hizo fue refuncionalizar algunos sectores, entonces la farmacia pasó a donde era el sector del bar, porque era muy chiquita en su momento, entonces bueno, ahora está ahí un poco más cómoda. Y en donde era la farmacia lo que se hizo fue plantear un consultorio de pediatría adaptado a los chicos, con juegos, con todo lo que sea necesario para que el chico venga a gusto a atenderse en pediatría. Tenemos dos pediatras y la idea era un poco profundizar en eso. Y además vi que han adornado también la sala de vacunación y alguna cuestión más. Sí, la sala de vacunación también, también fue pintada por las mismas chicas, por el mismo personal e incluso la habitación pediátrica, que también eso fue lo primero que nosotros hicimos, como para ir un poco acomodando y que la gente realmente se sienta bien y cómoda cuando viene a hacerse atender al hospital. Auspicio, diputado provincial Miguel Solís.